El dolor o la fiebre no corten esa alegría, combata el dolor o la fiebre con Mejoral para Niños. Ocho de cada diez médicos, recomendamos el principal ingrediente de Mejoral para Niños contra el dolor y para bajar la fiebre, porque da rápido alivio. Y sabe rico. Prevéngase, compre un peso de Mejoral para Niños porque mejor, mejora. Mejoral.